Hola, hola, coponeras. Me encuentro aquí en la tienda de Dólar General. Les quiero mostrar un producto que nos va a estar quedando totalmente gratis, más ganancia y que está haciendo un glitch. Voy para el área de liquidación porque para allá es donde están esos productos que les quiero mostrar. Creo yo que está haciendo glitch porque se están aplicando dos cupones para un mismo producto. Entonces, ahorita les voy a mostrar para quien quiera salir a aprovecharlo como es producto de liquidación. Pues ya saben que para el día viernes va a estar un evento. Ay, miren, pusieron pañales, también va a estar en liquidación. Los pañales no estaban. Ojalá los pueda encontrar yo. Miren, es talla 7. Mis niñas usan talla 6, pero pues estuviera bueno encontrarlos para el día viernes. Ok, chicas, estos son los productos de los que les hablo. Son estos del DOP. Tiene el precio de $6.15 para el día viernes. Va a estar a mitad de precio, pero pues a mí se me hace buena oferta ahorita. Ahorita les voy a mostrar cómo es la oferta porque también vamos a estar obteniendo reembolso. Entonces, pues nos va a estar quedando totalmente gratis. Miren, déjenme escanear y les muestro cómo es que está esta oferta. Al momento de escanearlo, aquí está el precio de $6.15, pero al momento de escanear aparecen varios cupones. Si se fijan, esto es cupón de la tienda. Aquí dice dólar general. Aquí dice, miren, que es cupón de la tienda. Y aquí está otro cupón. Si se fijan, son dos cupones totalmente diferentes. Entonces, se están aplicando dos cupones para este producto. Se está aplicando este de aquí de arriba de $2.00 y se está aplicando uno de $1.00. Entonces, ahora le voy a poner agregar a la lista. Yo ya tengo todos los cupones. Ya los bajé, miren, si se fijan. Entonces, voy a poner agregar a la lista. Ahora me voy a ir aquí en donde dice lista. Y ya ahí se mira que está en $3.15. Aquí voy a ponerle los cupones que se estuvieron aplicando. Y aquí salen, miren. Se estuvo aplicando el cupón de $2.00 y se estuvo aplicando un cupón de $1.00. Este es en la compra de un producto de hombre. Se supone que es en productos de hombre del DOP, de sodorantes. Entonces, se está aplicando para este. Entonces, ahí es donde está el error. Porque se supone que tiene que ser nada más para estos desodorantes de hombre. Y pues se está combinando con este otro de $2.00. Al final está por $3.15. Antes de los impuestos. También está calificando este otro. Este es diferente. Miren, si se fijan. Son dos totalmente diferentes. Este también tiene el precio de $6.15. Aquí está, miren. Y también se están aplicando esos dos mismos cupones. Ya es el que ustedes quieran llevar. Si lo van a llevar. A mí se me hace la verdad a un buenísimo precio. Entonces, ahí es donde está ese error. Para que aprovechen. Yo sí voy a estar aprovechando. En una de mis cuentas. Y para la otra. Yo creo que lo voy a dejar para el día viernes. Nada más que quiero hacer la oferta para mostrarles. Y para ver si en la caja. Pues me pasas. En caso de que no me pase en la caja. Los cupones que no se me convienen. Voy a estar haciendo la orden en línea. Sí da opción de que pueda hacer la orden en línea. Porque sí hay producto. Miren. Mientras aquí diga que tienen producto. Y esté en la tienda también. Entonces no hay ningún problema. Pueden estar haciendo su orden en línea. Pero ahí no termina la oferta. Aún viene lo mejor. Déjenme les muestro que. También en la aplicación de Ibotta. Tenemos reembolso. Yo ya estoy aquí en la aplicación de Ibotta. Aquí está la tienda de dólar general. Voy a meterme ahí. Y aquí van a aparecer las ofertas. Y aquí está. Miren. Es este producto. Están dando un reembolso de 2 dólares. Voy a checar el producto. Para asegurarme de que esté calificando. Y ahí está. Miren. Sí está calificando. Entonces ya ahí son 2 dólares de reembolso. También igual para ese. Nada más que pues. Se aplica. Bueno. Para Ibotta. Se va a estar regresando hasta. Se van a poder. Hasta 5 productos. Van a estar recibiendo el reembolso. Hasta para 5 productos. Pero pues. Nada más. Estaríamos. Teniendo un cupón digital. De. De 2 dólares. Para la aplicación. Pero pues. No se me hace tan mal. Dejen. Primero voy a mostrarles. En cuanto quedaría. Por nada más. Uno. Que estén pidiendo el reembolso. Para nada más. Uno. Utilizando también el cupón digital. También en la aplicación de Shopmium. Aquí está la aplicación. Voy a checar el código de barra. Y miren aquí está. 2 dólares de reembolso. En la compra de uno. Ahí ya son 4 dólares. En reembolso. El producto está quedando. Por 3 dólares. Con 15 centavos. Menos los 4 dólares. Pues. Estaría quedando totalmente gratis. Más una ganancia de 85 centavos. Entonces. Este es un producto. Que está haciendo glitch. Y que está quedando. Totalmente gratis. Más ganancia. Ahora. Si los quieren. Subir. Si quieren ustedes. Subir así. El recibo. Para la. La aplicación de Ibota. Yo les sugiero. Si quieren llevar más. Más de uno. Yo les sugiero. Que se esperen. Para el día viernes. Porque van a estar. A mitad de precio. Va a estar quedando. Más o menos. En unos 3 dólares. Voy a ponerle así. En 3 dólares. Entonces. Pues. Ibota. Les está. Regresando 2 dólares. Ustedes van a comprar. 5 productos. Por esos 5 productos. Se va a hacer un total de. 15 dólares. Pero como. Van a hacer. La. Como van a meter. 5 productos. Van a pedir. El reembolso. Para 5 productos. Que serían. 10 dólares. Porque son. 2 dólares. Por cada producto. Entonces. Voy a descontar. Esos 10 dólares. Del reembolso. Y van a estar pagando. Por esos 5 productos. Solamente. 5 dólares. O a dólar. Cada uno. Así que pues. También para el día viernes. Va a estar muy buena la oferta. Pero bueno. Yo ya en otro video. Les voy a mostrar. Cuáles son los productos. Y cuáles son los. Cupones. Que vamos a poder utilizar. Para ese día. Van a haber productos. Que nos van a estar quedando. Totalmente gratis. Y va a estar muy muy bueno. Para ese día. Pues yo ahorita. Nada más. Me voy a estar llevando. Uno de estos. No sé cuál de los dos. Este es como para la edad. Y este otro es. Déjenme checo. Para que es como. Pues son cremas. Pero. Yo creo que me voy a estar. Llevando este. Se me hace más conveniente. Como que puede uno usarlo más. Porque el otro es como para la edad. Entonces. Voy a estarme llevando este. Y voy a ver. Si se me está aplicando. Se me están juntando. Los dos cupones. En caso de que no se me junten. Yo creo que voy a cancelar. La compra. Y voy a pedirlos en línea. Dejen checo. Voy a ir a pagar. Y ahorita. Les voy a mostrar. Si se me está. Si se me estuvieron aplicando. Los dos. Y también les voy a mostrar. El reembolso. Que voy a subir. El recibo a Shopium. Y a Ibota. Para mostrarles. El reembolso. Que me van a dar. Y bueno chicas. Pues aquí ya voy. A la caja a pagar. Y yo espero. Que si se me. Estén descontando. Esos cupones. En la caja. Porque pues ya. En la caja. Ya es otra cosa. Entonces pues. Ahorita les muestro. Bienvenidos a Self Checkout. Escane tus itens. Sal. Ok. Enter your phone number. To apply your digital keypons. Si se aplicó. Aquí está. Miren. El de un dólar. Y aquí está el de dos dólares. Ok. Si se aplicó. Bueno chicas. Pues ya salí de la tienda. Y ya les mostré. Que si se estuvieron. Aplicando los dos cupones. Perfectamente. No hay ningún problema. Al momento de pagar en la caja. Yo pagué. Pues como vieron. En la caja. Donde una paga sola. Entonces. Aquí les voy a mostrar. Miren. Espero que se pueda ver bien el video. Porque. Pues está pegando un poco el sol aquí. Ay no. Ya manché el recibo de desinfectante. Pero no importa. Se alcanza a ver bien. Miren. Aquí están los dos cupones. Que se estuvieron. Descontando. El de dos dólares. Para lo que es la crema. Y el de un dólar. Que es el que está haciendo glitch. Que es nada más para los desodorantes de hombre. Y pues se están juntando los dos cupones. Pagué tres dólares. Con sesenta y dos. Ya con todo. Y los impuestos. Ahora voy a subir el recibo. A las aplicaciones. Para mostrarles. Los reembolsos. Déjenme. Abrir primero. La aplicación de Shopmium. Dejen. También les muestro. Que ya me dieron el reembolso. Para los rastrillos. Esta vez. Esta vez me tardó más. Por lo regular. Como les comentaba. En el otro video. Que les compartí hace como dos días. Si es que ustedes lo estuvieron viendo. Por lo regular. Pues me tarda hasta. Pues dos minutos. Nada más un minuto. Rápido me llegan. Pero esta vez. Sí. Sí tardó más. Me lo dieron apenas. Hoy en la madrugada. Y aquí está. Miren. Les quiero mostrar. Aquí está el reembolso. Tres dólares con cincuenta centavos. Se me estuvieron regresando. Para. Para. Mi cuenta. De Paypal. Entonces. Para esos rastrillos. Pues. Como les enseñé. Estaban. Estaban. Quedando totalmente gratis. Más la ganancia. Porque también para. Alexa. Igual ya se me estuvo regresando. Ese reembolso. Entonces. Entonces. Ahora. Vamos a. Vamos a. Subir el recibo. Creo que esa oferta. Yo ya la tengo activada. Déjenme ver. De todas formas aquí. No, no la he activado. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a activarla. Voy a checar. El código de barra. Aquí. Aquí es donde se checa. Luego les voy a subir. Un video. Nada más que. Pues estoy esperando. Para hacer algunas compras. De varios productos. Para mostrarles. El video. De cómo se sube. Cómo se utiliza Shopmium. Pues ya les he mostrado. Un poco. Pero. Me siguen. Pidiendo que les suba un video. Y si lo voy a subir. Para mostrarles. Bueno. Voy a escanear. Aquí está. Miren. Dos dólares. De reembolso. En la compra de uno. No hay restricciones. Para ninguna tienda. Entonces. Ahora sí. La voy a activar. Se activa aquí. Y ahora sí. Voy a. A pedir mi reembolso. Ojalá me lo den. En este mismo rato. Para mostrarles. Ok. Ahora sí. Espero que esas manchas. No afecten. Me ha pasado. Que sí los mancho. Y pues la verdad. Es que no me afectan nada. Ahí está. Ya se mira perfectamente. La tienda. Se mira la fecha. Todo tiene que salir. Entonces. Ahora otra vez. Vamos a escanear el producto. Y ahí está. Que califica. Ahí tenemos esa oferta. Y le voy a poner aquí. En que ya terminé. Y pues ya. Ya nada más. Es cuestión de esperar. Aquí les voy a mostrar. Miren. Está pendiente. Está procesándose. Ahora voy a subirlo. A la aplicación. A la aplicación de Ibota. Para esta de Shopmium. No necesitan. Código de referencia. Para la de Ibota. Ok. Ahí ya estaba yo. Aquí dentro. Ahora voy a poner. En subir recibo. Nada más que mi internet. Está lento. Ok. Está un poco lento. Y aquí hasta arriba. Dice. En donde podemos. Subir el recibo. Aquí dice subir. Recibo. Y ahora sí. Se pueden guiar. Por las. Cuatro estas de aquí. Por las. Tres de estas. De las orillas. Se van a poner en verde. Cuando. Pues se vea bien. Mira. Ahí están en verde. Ya las tres. Ahí toma la foto. Y se aseguran. De que pues. Este. Saliendo fecha. De que está saliendo todo. Aquí abajo. También les va a decir. Miren. Que está saliendo el total. Está saliendo la fecha. Todo. Todo ahí sale bien. Entonces. Pues ya le voy a poner. Usar esta foto. Usar esta foto del recibo. Y también vamos a escanear el producto. De hecho en esta. No. No se escanea. Se me olvida. Se me olvida que en esta no se escanea. Ahí nada más. En lo que dice el recibo. Se van a. A guiar a lo que. A las. A los productos que estén ahí. Y ellos mismos van a decirles. Qué ofertas encontraron. Miren. Aquí tengo 20 centavos. Para cual. Para cualquier recibo. Para cualquier recibo. Y 2 dólares. Para ese producto del DOP. Y pues ya son todas las que hay. Y voy a colectar. Ay no. Se están colectando 10 dólares. Nada más. Son. Es 1. Tampoco hay que hacer así. No creo que se les regresen los 10 dólares. Si le ponemos que es para. Para. Para 5 productos. La verdad. No creo que se les vaya a regresar los 10 dólares. Nada más. Vamos a estar pidiendo el reembolso para uno. Y pues le vamos a poner aquí. En terminar. Y aquí dice. Colectar. Ahí se ve un poco borroso. Colectar 2 dólares con 20 centavos. Y pues ya. Ya es todo. Ya también. Les van a mandar. Un. Un correo. O les van a avisar que pues. Ya se les regresó el dinero. Es bien sencillo. Nada más es cuestión pues. De la de subir el primer recibo. Ya después van a ir agarrándole. Ustedes bien a. Cómo es que se sube. Cómo es que se. Cuando se recibe el dinero. Cómo se transfiere de PayPal. Para el banco. La verdad. Todo es bien sencillo. Y aparte de sencillo. Pues. Lo mejor de todo. Es que nos quedan las cosas. Totalmente gratis. Y bueno chicas. Yo espero que puedan salir corriendo a su tienda. Para que aprovechen. Esto. La verdad es que está muy bueno. Y ya vieron que me va a quedar gratis. Que me estuvo quedando gratis. Si quieren en otro video. Les muestro el reembolso. Para que vean que pues. También se me regresó para ese. Yo. Yo estoy segura que si se va a regresar. Entonces pues yo espero que puedan salir a aprovechar. Y bueno pues yo las dejo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.